Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a saludar a Guido Fischer, que viene a tratar un tema que está relacionado con una investigación hecha por científicos en Bosto, que indican que la privación social afecta el desarrollo del cerebro de los chicos. ¿De qué se trata, Guido? Buen día. Buen día, Patricia. Es así, es un estudio reciente que viene a confirmar cuestiones que tanto la medicina, pero por sobre todo la psicología, ya venía observando durante muchos años. En general, se puede reconocer y aceptar que cuando tenemos alguna dolencia, por ejemplo, en el cuerpo, que lo orgánico, que el cuerpo puede afectar y afecta nuestra psicología en general. Por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad, que esto afecte nuestro estado de ánimo, nuestras expectativas, los deseos en general. Pero lo que siempre costó más aceptar es que la psicología, la pura psicología, el contacto afectivo pueda modificar inclusive el cuerpo, es decir, lo orgánico. Y este estudio viene un poco a ser el ejemplo claro para demostrar esto. Se trata de imágenes de resonancia magnética que se han hecho a un grupo de chicos y ese grupo a su vez se va dividido en tres. Uno de esos grupos habían sido chicos, muy chicos, alrededor de ocho años, que habían sido rápidamente después de nacidos institucionalizados por alguna dificultad que tenían sus progenitores o familiares de criarlos. Los otros grupos eran uno un grupo normal criado por sus familiares y otro grupo que había sido tomado por lo que se llaman hogares de acogida, hogares de contención o las casas de medio camino. Bueno, claramente lo que se observó es que aquellos chicos que eran institucionalizados desde muy pequeños y que si bien se les brindaba las necesidades básicas pero no se cumplía con la nutrición afectiva, habían desarrollado un cerebro diferente. Un cerebro que tenía claramente tanto sustancia gris como sustancia blanca en menor cantidad. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la sustancia gris del cerebro, sería algo así como el disco duro de la computadora, aquel que se va a dedicar al procesamiento y almacenamiento de información y la sustancia blanca la que se encarga de una manera de la transmisión de información. Bueno, estos cerebros, justamente por carecer de un contacto afectivo directo con personas que entablen una relación con estos chicos, con estos bebés, había sido alterado. También, por supuesto, que el estudio de alguna manera nos da una buena noticia que esto se puede mejorar siempre a partir de este contacto afectivo que podrían entablar otras personas, no necesariamente los padres, no necesariamente familiares, simplemente aquellas personas que quieran dedicarle una relación afectiva a estos chicos, podía mejorar bastante estos cerebros, pero bueno, claramente acá se evidenció la diferencia, ¿no? Claro, apuntaba a eso, me pregunta, mejorar pero no revertir la situación, porque el daño ya está hecho. Exactamente, hay un daño, hay un daño inicial que está hecho, pero se puede mejorar bastante y me parece que en esto hay que hacer hincapié, porque después, con respecto a habilidades mentales, ya no va a tener que ver tanto relación con la cantidad de estas sustancias, la formación del cerebro, pero sí de la estimulación posterior, pero en parte es como decís vos, hay cierto, digamos, cierta cuestión, podemos decir, de fábrica que no estuvo de principio y que posiblemente tenga sus consecuencias de por vida. Gracias Guido, buen día. Buen día.